En el mundo, más de 1,4 millones de personas contraen infecciones en los hospitales. 3M es un proveedor global líder en productos de esterilización para minimizar el riesgo de infecciones postoperatorias que provengan de la herida quirúrgica. 3M ayuda. Cada paso, cada detalle, cada día. 3M ofrece desde hace más de 50 años productos de alta calidad para la prevención de infecciones. Como compañía líder a nivel mundial en el sector de los controles de esterilización, desarrollamos productos innovadores que ayudan a los profesionales de la sanidad a mejorar la eficiencia de los procesos de esterilización. A pesar de los avances médicos, las infecciones de herida son todavía a día de hoy una de las causas principales de morbilidad y letalidad tras una intervención quirúrgica. Estas afectan considerablemente no solo a los pacientes, sino también a los sistemas sanitarios. 3M ofrece un servicio técnico que ayuda a los departamentos de esterilización a aumentar su conocimiento especializado, su profesionalidad y su productividad respecto a cualquier proceso de esterilización. Las visitas regulares de clientes a nuestro laboratorio de última generación son de gran importancia para garantizar que nuestros productos cumplen con las exigencias y expectativas de nuestros clientes. Investigamos con el fin de desarrollar productos de control de alta calidad para todas las fases de control relevantes. Los llamados indicadores Moving Front, en particular el 3M StereGate, constituyen los productos más exigentes. Utilizan tanto procesos físicos como químicos para comprobar la eficiencia de la esterilización. La esterilización minimiza el riesgo de infecciones postoperatorias derivadas de las heridas matando o deshabilitando todos los microorganismos como bacterias, virus, esporas u hongos. 3M es un proveedor líder en el mundo de soluciones para la esterilización. Puesto que la presión de los sistemas sanitarios aumenta constantemente en cuestión de costes, el reacondicionamiento de los aparatos médicos debe ser rápido, preciso, revisable y eficiente. La última generación de indicadores biológicos de 3M está disponible desde 2013. Tan solo una hora después proporcionan un resultado inequívoco. Se trata del indicador biológico más rápido del mundo. Los productos 3M Exposure Control ayudan a diferenciar al instante los dispositivos médicos esterilizados de los no esterilizados. Otra de las ventajas de los indicadores Moving Front es el resultado inequívoco que estos proporcionan, el cual no admite otras interpretaciones posibles. Nuestros productos garantizan el nivel de seguridad más alto tanto para los trabajadores como para los pacientes. Los innovadores productos de esterilización de 3M reducen considerablemente el número de infecciones postoperatorias. Prevención de infecciones de 3M para un mundo más seguro.